La novela de John Henao atrapa ni bien se comienza con la lectura y no suelta su presa hasta el final. Al revelar desde el principio el desenlace de un crimen, en este caso un feminicidio, muy a lo el túnel de Sábato, se invita a querer desenrañar los pormenores del caso. Cuando empecé con la historia, quise saber por qué un supuestamente respetado hombre de negocios se presentaba como el autor confeso del asesinato de una joven, siendo lo más extraño que no recordara nada de lo acontecido. Por otro lado, si bien el lector, tras un examen de las primeras páginas, podría llegar a una falsa conclusión de que se trata de una simple novela negra o una sobre un típico triángulo amoroso, muy pronto esto se va disolviendo gracias a los elementos y a los giros que se van integrando. Ambientada en Manizales, Colombia, lo que dota la narración de descripciones pintorescas, como el pasaje campestre de Belalcázar, toda gira en torno a tres personajes. Nicolás Sarmiento, separado de su esposa y gerente de una empresa de distribución de energía, tiene 40 años. Alison Ocampo, secretaria de Sarmiento, cristiana, de 21 años, y Dutzen Estrada, universitario que trabaja en un call center y está perdidamente enamorado de Alison. Nicolás es del chivo expiatorio que tiene que padecer la censura y el repudio de una sociedad pacata e hipócrita. El aparente crimen pasional de Alison lo sumerge en una cacería de brujas y lo lleva a una condena social que lo deja encasillado como misógino, pues al haber sido una figura importante, de familia respetada y ex senador, los medios de comunicación se encargaron de regar la noticia. Nicolás, resignado, lo único que busca es purgar su culpa, lavar sus pecados para poder reencontrarse con su amada, la única que supo entenderlo, aquella que lo había rescatado de la tristeza de haber perdido a su tío Antonio. Alison es la que despertó pasión en él, hizo que recordara su época juvenil, incluso un amor pasado que no fue, el de Natalia Cardona, que lo dejó por otro, se siente culpable porque no recuerda nada y porque en su juventud contempló asesinar por obsesión y no por ver sufrir. En el marco de la novela, la crítica social se la siente cuando se revelan los males de territorios que han tomado la violencia como identidad, algo usual en Latinoamérica, saltando de horror en horror como si se tratara de modas, sociedades que condenan para calmar una sed de venganza, pero que no buscan recomponerse de sus propios estigmas, delincuencia, marginalidad, rogadicción, sicariato, corrupción, mafias, etc. Esto se lo siente en carne viva gracias al relato vivencial de Muñeca, compañero de celda de Nicolás, individuo al que la violencia y la marginalidad lo introdujeron en el camino de la drogadicción y de la criminalidad. Alison, que pertenece a una familia cristiana, se debate entre una moral regida por las canzonas normas de su casa y de su iglesia y sus deseos desbordados de erotismo, muchas de las veces alimentados por lo que le cuentan sus amigas acerca de sus experiencias dentro del mundo prepago. Dutzen es su amor de quinceañera, su mejor amigo y confidente, sin embargo, si bien Alison lo ama, no lo elige como un único novio. Alison ama a todos de diferente manera, a Paolo, luego a Felipe y finalmente a Nicolás. La relación entre Alison y Dutzen está salpimentada por el gusto de esta de ser deseada, pero a la vez inalcanzable, y por eso mismo incluso envía al joven fotos y videos pornográficos con sus amantes, y la pena que siente por el muchacho, lo que hace que siempre lo busque, aunque sin darle un sí definitivo a sus propuestas de noviazgo. Dutzen ama a Alison, está obsesionado con ella, la necesita para sentirse completo, quiere un futuro a su lado. El giro, en donde todo cobra sentido y abona para entender el desenlace, ocurre cuando aparece el apóstol Benjamín Rivera Salgado, un visionero con el don de la consejería, que cargaba con una mancha en su pasado, haber tenido un desliz con una lideresa, lo cual le costó su reputación y lo hizo acreedor a una sanción por parte del consejo de ancianos de la iglesia. Alison toma como casi confesor al apóstol, poco a poco le va contando sobre su sexualidad y sus encuentros con Nicolás. El apóstol manipula a la joven a través de la religión, la culpa y una posibilidad de redención. El día del feminicidio, el religioso experimenta una suerte de epifanía y retrocede en sus deseos carnales hacia Alison, pretendiendo alejarse de él, pero es demasiado tarde, porque la joven lo amenaza con ir a hablar con el líder de la iglesia. Para silenciarla, urde un macabro plan. La convence de que el pecado abandonaría su cuerpo luego de cumplir todas sus fantasías y perder el deseo. Adquiere burundanga de uno de los feligreses. Se cruza con Nicolás y, al descuido, sople en él la escopolamina. Lo sugestiona de que él había asesinado a Alison. Impregna las huellas del hombre en el arma homicida, cambia de ropa con él y lo deja en una floristería en la que había alquilado un espacio para refugiados. Se acuesta con Alison en la misma iglesia. Le engaña de que pronto también se vería con Nicolás. La lleva a un motel. Hace que se lave sus partes íntimas y cuerpo y procede a asesinarla. Concluye que, la única forma en la que Alison podía ser libre de pecado, era abandonando el cuerpo en donde habitaba. Termina escapando a Centroamérica. Si bien el crimen queda en entredicho por algunas inconsistencias y por la aparición del apóstol en videos de vigilancia, la justicia se conforma con la confesión de Nicolás, con tal de calmar a la gente que exigía justicia. El desenlace de la novela deja una luz al final del túnel cuando, ya preso y purgando condena, Nicolás recibe la visita de Natalia Cardona, su eterno amor de juventud, quien le pide que sean novios.